Que al momento ya hemos visto lo que es el producto punto, hemos trabajado con proyecciones, hoy vamos a seguir trabajando con algo más de proyecciones, más que nada componente escalar y pues suma, multiplicación por un escalar, vectores unitarios y nos habíamos quedado en esto, en lo que es el producto vectorial, producto cruz, encontramos que este producto solo se puede realizar en vectores de R3, vectores que tengan tres componentes para que podamos formar este arreglo, al cual le vamos a conocer como un determinante. De las propiedades que habíamos visto, habíamos encontrado que el producto cruz entre dos vectores, ese resultado es un vector ortogonal a los vectores que están interviniendo directamente en el producto, entonces cuando calculamos el producto de U cruz V, encontramos un vector perpendicular a U y a V. ¿En qué sentido va ese vector perpendicular? Depende de cómo hagamos el producto. Si hacemos el producto U cruz V, siguiendo un sentido contrario a las pies del reloj lo que vendría siendo esta situación, suponiendo que los vectores U y V están en esa posición, cuando hacemos U cruz V, eso quiere decir que el giro es antihorario, digamos es un giro hacia la izquierda y el vector normal tiene que ir hacia arriba. En el caso de que hagamos el producto cruz V cruz V cruz U, entonces el giro de V hacia U viene siendo en sentido horario y en ese caso es como un giro a la derecha y el vector normal, el vector ortogonal, todavía no lo vamos a llamar normal, el vector ortogonal a U y U pues va hacia abajo. Así es como podemos ubicar cuál es el sentido del resultado del producto cruz V, considerando que este vector N, este de aquí, este de acá, pues es el resultado de aplicar el producto cruz entre U y V, dependiendo de cuál sea el sentido, porque a final de cuentas este producto, a diferencia del punto del producto escalar, este no es conmutativo. De hecho, pueden darse cuenta que al cambiar de sentido en realidad lo que estamos realizando al conmutar los vectores es cambiar por un signo el resultado. Esto es una propiedad de los determinantes que me dice si tengo un determinante y en ese determinante intercambio dos renglones o intercambio dos columnas, entonces el signo del determinante se va a ver afectado por un signo negativo, por un menos uno. Me voy a mover un poquito por acá. Cuando intercambiamos el orden del producto cruz, lo que está sucediendo en particular es que estos dos se están intercambiando y por propiedades de determinantes hay un cambio de signo en el resultado, que en este caso vendría siendo el cambio de sentido justamente en el resultado del producto cruz, en el vector n, que es perpendicular a u y a v. Entonces, este fenómeno como tal le llamamos anticonmutatividad. Entonces, decimos que el producto cruz es anticonmutativo, porque en realidad al intercambiar el orden de los vectores, el resultado se ve afectado por un signo negativo. En álgebra, pues van a ver en el subtema de determinantes, más específicamente esta propiedad, van a ver por qué al intercambiar dos renglones o dos columnas, lo que obtienen es un cambio en el signo del resultado, que es precisamente lo que sucede aquí. Sí. Ahí está, es el inicio. Entonces, esa es una de las cuestiones, de las propiedades que tiene el producto cruz. Vamos a analizar en esta primera parte de la sesión, más o menos esta primera hora, dos propiedades importantes. De nada. Una que tiene que ver con el paralelismo, el paralelismo entre vectores. Y la segunda tiene que ver con lo que viene siendo el uso como tal del producto cruz. No solamente en el sentido de encontrar un vector perpendicular a V y a V, sino más que nada con su norma. Entonces, primero, hablemos un poquito del paralelismo entre vectores. Cuando tenemos dos vectores paralelos, pues significa que podemos tener dos vectores de esta forma. No importa si van en el mismo sentido o en sentidos contrarios. Tienen la misma dirección. Es decir, están sobre una... Un par de rectas de acción. Por donde se pueden ir desplazando los vectores. Y esas rectas son paralelas. Bueno. En sí, la condición de paralelismo fundamental es esta. Si U y V son paralelos. Entonces, el vector U. Es el vector V, pero multiplicado por un escalar. Siempre y cuando este escalar sea diferente de cero. Eso es la condición fundamental del paralelismo. ¿Por qué? Porque en esencia el vector V, digamos que este es el vector V. Si yo lo multiplico por un escalar. Pues una de dos. O le reduzco, le cambio el tamaño. Lo reduzco o lo amplio. O bien lo cambio de sentido. Este puede ser alfa V. Este puede ser alfa V. O este puede ser alfa V. Y entonces, siguen permaneciendo dentro de la misma línea de acción. ¿Qué pasó, Rafael? Ajá, exactamente. Porque podríamos tenerlo. Por ejemplo, lo podemos tener así. Y pues digamos, pues uno entre alfa puede ser un escalar beta. ¿Qué pasó? Bueno, debido a que los vectores son manipulables y los podemos mover exactamente. Entonces, podemos trasladar, por ejemplo, este al inicio de este. O viceversa. Es que en realidad tendríamos un plano completo. Una infinidad de vectores que serían perpendiculares entre sí. Bueno, perpendiculares con estos dos vectores cuando son paralelos. Esa sería la situación. Y entonces ahí el producto cruz va a tener un resultado un tanto especial. O sea, como tal el producto cruz, digámoslo así. Si el producto cruz fuese un ser viviente, no sabría cuál sería el vector perpendicular a dos vectores paralelos como tal. Porque diría, pues tengo una infinidad de vectores perpendiculares. Entonces, la situación estaría de esta forma. Suponiendo que este sería el vector u. Este fuese el vector v, que son paralelos. Entonces, ambos tendrían una infinidad de vectores perpendiculares a ellos. Eso lo vamos a ver en el tema de recta y plano como el vector normal a un plano. Que es toda una superficie, dos dimensiones, que son perpendiculares a un solo vector. Que a ese le vamos a llamar vector normal. Entonces, el producto cruz no sabría cuál es. Y pues se va por la fácil. Dice que el producto cruz entre vectores paralelos es el vector nulo. Entonces, la condición de paralelismo es esta. No importa cuál de las dos tomen en consideración. Puede ser esta, puede ser esta. El caso es que uno de los vectores debe estar multiplicado por un escalar. Para que nos dé el otro vector. Esa es la condición fundamental del paralelismo. Ahora, con el producto cruz. La podemos considerar a partir de dos vectores con sus componentes. Entonces, observen lo que va a pasar. Bueno, díganme si ya le puedo bajar. Tomemos entonces que dos vectores son paralelos. Tengo el vector u de componentes u1, u2, u3. Y tengo el vector v, que es paralelo a u. Entonces, lo voy a expresar como alfa u1, alfa u2, alfa u3. Entonces, esta situación nos está indicando entonces que v es alfa veces u. Son dos vectores paralelos. Tengo las componentes de u, las multiplico por alfa y me devuelvo el vector v. Bueno, si yo hago el producto cruz entre u y uv. Entonces, pongo los vectores i, j y k. Aquí observen que no va a importar cuál sea el orden. Si hacemos u cruz uv o v cruz u. Aquí armamos nuestro arreglo. Y entonces, aplicamos el algoritmo que vimos la sesión anterior. Elimino renglón, elimino columna. Y me quedo con estos de aquí. Entonces, esto me queda como u2, u3, alfa u2, alfa u3. En i. Recuerden siempre alternar. El primero va positivo. El segundo, que es j, siempre va negativo. Entonces, elimino renglón, columna. Y nos quedamos con los elementos que hay acá. u1, alfa u1, u3, alfa u3, j. Y por último, tenemos... Bueno, aquí ya le puse... Se me olvidó quitar las líneas. Pero eliminamos renglón, columna y nos quedamos con los de aquí. u1, alfa u1, u2, alfa u2. Esto en el vector k. Ahí está. Y pues hacemos el producto cruzado, como lo comentamos en la sesión anterior, para calcular este determinante. En este caso, pues sería el producto de estos dos. que sería u2, bueno, alfa u2, u3, menos el producto de estos dos. Observen que es exactamente el mismo. alfa u2, alfa u2, u3, esto en el vector i. Entonces, cuando hago el producto de este por este, menos este por este, pues nos da exactamente el mismo elemento, alfa u2, u3, menos el mismo. Entonces, en esencia... Aquí nos quedaría cero. Cero en i. Menos el producto de estos dos, alfa u1, u3, menos el producto de estos dos, alfa u1, u3. Entonces me vuelve a quedar cero. Aquí podemos, entonces, dejarle como cero en j. Y pues ya le puedo dejar el signo más. Al final de cuentas, cero por menos uno, pues nos sigue dando cero. Y en el último elemento nos va a dar exactamente el mismo resultado. Más cero en k. Entonces, la condición de paralelismo, v igual a alfa u. También la podemos caracterizar por el producto cruz. u cruz v nos devuelve el vector nulo si u y v son paralelos. Y pues aquí podemos tomar también el otro caso, ¿no? En el caso de que alfa uv sea igual al vector u. Cualquiera de estas dos situaciones hace que el producto cruz sea el vector nulo y en consecuencia tenemos vectores paralelos. Es una condición bastante importante porque cuando veamos recta y plano cuando tengamos, por ejemplo, dos rectas si queremos calcular la distancia o la intersección entre las rectas podemos hacer el producto cruz. Si nos devuelve un vector nulo el resultado de ese producto cruz pues resulta que las rectas son paralelas. Si nos devuelve otro resultado entonces debe existir o una distancia o un punto de intersección. en su momento ya lo analizaremos con más calma para saber en qué momentos podemos tener rectas paralelas rectas que se cortan con un punto de intersección o rectas que solamente se cruzan y hay una distancia entre ellas. ¿Hasta aquí tienen algún comentario sobre paralelismo? Si son paralelas y se intersecan eso quiere decir que son la misma recta por ejemplo. Ahí sería la misma recta. Ni nada. Indíquenme si le puedo bajar para que veamos la otra propiedad importante del producto cruz aparte del vector perpendicular y revisar y revisar el paralelismo. Vale. La otra situación del producto cruz es esta. el área de un paralelogramo. Bueno. Supongan que tienen dos vectores por ejemplo este es el vector u y este es el vector v. como habíamos visto al sumar dos vectores obtenemos la regla del paralelogramo que vendría siendo este y este tomando en cuenta una resultante. ¿No? En este caso no voy a a poner la resultante nada más tenemos aquí un paralelogramo donde el vector u y el vector v pues vienen siendo dos lados que son convergentes en un mismo vértice y debido a la movilidad de los vectores pues podemos trasladarlos hacia hacia los lados paralelos aquí en color cian. Bueno. Como hemos visto con el producto punto hay un ángulo entre los vectores entre u y v siempre hay un ángulo entre vectores y bueno una de las propiedades del producto cruz es que la norma de u cruz u v se puede calcular como el producto de la norma de u por la norma de u v y eso puede multiplicarse por el seno del ángulo que forman aquí pongo nada más el seno del ángulo phi que es el que ah bueno ahí le puse alfa pero no le voy a poner phi este mejor le voy a poner phi para que no se no se confunda con el ángulo director alfa phi entonces la norma del producto cruz la podemos calcular de esta manera y aquí no voy a hacer la demostración porque la verdad es bastante larga esa esa demostración de la equivalencia entre estas entre estas dos normas la tienen en la lectura 40 justamente en la lectura 40 está ahí todo el el desarrollo en dos dimensiones porque en tres también se vuelve bastante largo entonces la propiedad está en la la lectura 39 para por si quieren echarle un ojo ahí a la a la demostración qué es lo que sucede bueno cómo calculamos el área de un paralelogramo se acuerdan cómo calcular el área de un paralelogramo ajá exactamente es como la de un rectángulo es nada más la base por altura donde esta podríamos decir que es la magnitud de la base y esta podemos decir que es la magnitud de la altura bueno observen entonces que la base vendría siendo la norma de u porque pues es la magnitud es la longitud del vector u esa base bueno qué es lo que pasa con la altura se forma un triángulo rectángulo que sería este esta sería la hipotenusa la altura h sería este cateto y tengo aquí el ángulo phi entonces por la definición de seno el el seno de phi vendría siendo cateto opuesto que es la altura entre la hipotenusa que es la norma del vector v si despejamos esta h entonces encontramos que la norma de v por el seno de phi es igual a la altura y pues es precisamente toda esta parte del cálculo de la norma del producto cruz entonces aquí ya estamos estableciendo que el producto cruz no solo nos ayuda a calcular el vector perpendicular a u y a v también nos ayuda su norma a obtener el área de un paralelogramo entonces esta norma es directamente el área del paralelogramo esto es sumamente importante porque si recordarán la sesión anterior calculamos el área de un rectángulo con base en las la componente vectorial y pues nos tardamos un poquito porque calculamos la componente vectorial de un lado sobre el otro para sacar la altura y poder hacer el cálculo de base por altura sobre 2 aquí nada más con conocer dos lados del triángulo podemos calcularlo mediante el área del paralelogramo porque toda área de triángulo es la mitad del área de un paralelogramo de ahí viene ese de base por altura sobre 2 y entonces pues ya nos damos cuenta que geométricamente el producto cruz nos puede ayudar a calcular áreas y si lo combinamos con la componente vectorial incluso nos puede ayudar a calcular lo que vendrían siendo el volumen de un sólido en este caso puede ser por ejemplo un paralel epípedo que más al rato hablaremos y pues bueno ya tenemos entonces tres cuestiones importantes en las cuales nos puede ayudar el producto cruz calcular un vector perpendicular calcular determinar si dos vectores son paralelos y calcular el área de un paralelogramo aquí ya con el producto cruz ya tenemos más herramientas para poder analizar la geometría dentro de un escenario en particular bueno hasta aquí tienen algún comentario lo que vamos a hacer a continuación como primer ejemplo bueno ya es segundo ejemplo porque ya vimos como calcular un producto cruz es recuperar el triángulo de la sesión anterior para calcular el área pero ahora lo vamos a calcular con base en el producto cruz y vamos a darnos cuenta que nos da lo mismo entonces nada más indíquenme si ya les puedo borrar la pantalla vale aquí me espero vale a ver entonces nada más recordando teníamos un triángulo así donde este era nuestro punto A este era B este era C y de este triángulo nos dio un área de raíz de 78 unidades cuadradas unidades cuadradas ese es el área que nos dio teníamos dos vectores que uno de ellos era la base que viene siendo esta este era el vector U cuyas componentes eran 3 1 4 y por otro lado este era el vector V con componentes un tercio 0 menos 4 14 entonces lo que hicimos la sesión anterior fue proyectar hacia acá encontrar este vector y a partir de suma vectorial encontrar este otro vector para calcular su norma con la norma de este nos dio el área eso fue lo que hicimos la sesión anterior ahora pues nada más vamos a calcular el producto cruz entre dos vectores y dividir su norma el resultado del producto cruz la norma entre dos porque pues todo triángulo es la mitad de un paralelogramo o bueno en esencia el paralelogramo sería de esta forma donde efectivamente tenemos al vector U y al vector V saliendo del punto A entonces tienen esos dos vectores una convergencia en el en ese vértice por lo tanto pues podemos calcular el área de este paralelogramo la dividimos por la mitad y encontraremos el área del triángulo que nos tiene que dar exactamente el mismo resultado de raíz de 78 entonces aquí pues nada más vamos a proceder con el producto cruz si calculamos U cruz V aquí no nos importa si es U cruz V o V cruz U porque sólo vamos a calcular la norma si queremos obtener un vector perpendicular entonces dependiendo de la situación geométrica si nos nos interesaría qué sentido tenga ese vector pero al final de cuentas van van ustedes a ver cómo la geometría misma nos va a ir corrigiendo en el camino bueno más que corrigiendo nos va a ir guiando para obtener el cálculo correcto entonces lo que vamos a hacer a continuación es calcular la norma del producto de U cruz V para verificar que nos devuelva esta raíz de 78 entonces nada más le voy a bajar un poco si calculo U cruz V entonces primero pongo las componentes de U 3 1 4 y después pongo las componentes de V 0 menos 4 tercios y 14 tercios ahora aquí pueden utilizar las propiedades del producto cruz para que hagan más más simple el cálculo que es lo que podemos hacer voy a bajar un poco los escalares salen del producto cruz entonces este tercio puedo sacarlo de ese renglón y dejarlo hasta el frente esa es una de las propiedades del producto cruz entonces dejo aquí un tercio ese tercio pues viene de de estas componentes y aquí ya nada más manejamos el menos 4 14 para mayor comodidad esa propiedad pues tiene que ver con con los determinantes en sí y pues lo más seguro es que la revisen directamente en álgebra la justificación de por qué podemos realizar eso pero aquí adelantamos que pues es una propiedad del producto cruz que los escalares que estén multiplicando los vectores pueden salir del determinante que se calcula entonces aquí nada más hay que tomar en cuenta que este tercio va a ir multiplicando a todas las componentes entonces elimino renglón columna y me queda 1 menos 4 ¿qué pasó? no no aquí no es necesario solamente el el que afecta es el que se multiplicaría por 3 ni nada eso sería en el vector y menos el tercio recordemos que siempre va a estar multiplicando a las componentes elimino renglón columna 3 0 4 14 esto en el vector j más el tercio elimino renglón elimino columna y nos queda 3 0 1 menos 4 esto en el vector k entonces ya teniendo aquí las componentes ya podemos calcular bueno más que nada reducir las componentes y ya después calcular la norma bueno a ver aquí me espero en lo que anotan y me avisan cuando terminen sí listo ni nada ok vale vale el lo 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 es Gracias. 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 A ver, entonces, pues calculamos el producto cruz, aquí un tercio, este por este, nos da 14, menos este por este, sería más 16 en i, menos un tercio, este por este, lo voy a dejar expresado como 3 por 14, precisamente ya para no hacer el cálculo, menos este por este, que sería 0, esto en el vector j, más un tercio de este por este, también lo voy a dejar expresado, menos este por este, que sería 0. Pero, ¿qué pasó Rafael? Pues, ¿por qué? Porque como aquí este 3 se simplifica con este 3, pues, trabajaríamos de más. Ni nada. A ver, entonces, esto nos queda, 14 más 16, son 30 entre 3, pues nos queda 10. 10 en i, menos 14 en j, precisamente ya para no realizar el producto, menos 4 en k. Entonces, este es el producto cruz entre u y v. Ahora, ya que tenemos estos dos, bueno, este resultado le podemos calcular la norma. Calculando la norma, pues ya tendríamos el área del paralelogramo. Del paralelogramo que forman los vectores u y v. Entonces, calculo la norma. Esto vendría siendo igual a la raíz de 10 al cuadrado, pues es 100. Más 14 al cuadrado, es 196. Y 4 al cuadrado, es 16. Entonces, la suma de todo esto nos devuelve 100 más 196 más 16. Nos devuelve 312. Eso es lo que nos devuelve. A ver, ahora, nada más. 312 lo podemos simplificar. Lo podemos simplificar en 4 por 78. Así, 4 por 8, 32. Llevamos 3. 4 por 7, 28. Más 3, 31. Entonces, efectivamente, 312 es igual a 4 por 78. Si tomamos, entonces, por propiedades de radicales, la raíz de 4, pues es 2. Y nos queda la raíz de 78. Esa la voy a dejar así, tal cual. Bueno, ahora, nada más aclarando. Aquí nos dio el doble del área de nuestro triángulo. Y para calcular el área del triángulo, hay que dividirla entre 2. Entonces, el área de un triángulo es igual a 1 medio del área de un paralelogramo. Y por lo tanto, la norma del producto cruz entre 2, que viene siendo este, pues es la raíz de 78. 8, que es efectivamente el resultado que nos dio como área del triángulo. Y o si no lo tienen ahí en sus notas, pues pueden recuperar el video de la sesión anterior. Y pues van a ver cómo efectivamente nos dio la misma área. Y pues aquí lo único que hicimos fue un producto cruz y calcular una norma. En lugar de sacar una componente vectorial, después realizar una resta de vectores, calcular dos normas, calcular el producto y dividir entre 2. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. Entonces ya nada más que me lo indiquen. Entonces, pues le movemos y vemos un ejemplo que tiene que ver con volumen. Ajá, exactamente. Podemos utilizar el producto cruz para calcular una altura. Digo, no nos va a dar exactamente la altura del cuerpo que estemos trabajando. Bueno, depende mucho de cuál sea la situación. Pero sí, efectivamente. De hecho, nos sirve en dos situaciones. Calcular el área de la base y calcular la altura. Nos ayuda a calcular exactamente la altura. Bueno, entonces nada más indíquenme cuando me pueda pasar a GeoGebra. Pero no nos va a dar al menos. ¡Gracias! 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 Bueno pues Aquí nada más voy a descubrir la vista en 3D Y lo que tenemos aquí es un volumen, una figura geométrica conocida, bueno no figura, un cuerpo geométrico conocido como paralelepípedo Ahí nada más, si no me deja voltearlo como quiero verlo Ah, ahí está, ahí vi por qué Bueno, este cuerpo geométrico pues es similar a un prisma, no es como tal un prisma porque pueden observar que existe cierto deslizamiento de las caras Es lo que le llamamos un paralelepípedo Es la extensión del paralelogramo a 3 dimensiones En este caso sus 6 caras, las 6 caras de este cuerpo geométrico pues son 6 paralelogramos Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el volumen De hecho aquí GeoGebra ya nos indica automáticamente el cálculo del volumen de este sólido Lo vamos a hacer mediante álgebra vectorial Vamos a utilizar el producto cruz para que podamos establecer cuál es el volumen de nuestro sólido Y pues que así podamos utilizar este producto cruz en dos situaciones Las situaciones en las cuales calculamos el área de una base y la altura precisamente Entonces, aquí pues el volumen me dice que es de 54 Vamos a tomar en consideración ese valor Para que nos basemos en qué es lo que debemos obtener Entonces, me voy a pasar a la pizarra A ver, entonces, como siempre Vamos a dibujar un bosquejo de más o menos cómo está el El cuerpo geométrico Más o menos lo tendríamos así Bueno, no tan disparejo Así está mejor Entonces, nada más aquí le pongo una indicación de que estas serían las La parte que queda oculta Y entonces, los puntos que tendríamos serían los siguientes El punto Que tenemos por aquí Es el punto E Nada más los voy a ir anotando así Y abajo ya les pongo las coordenadas Este es E Este de aquí sería B Este de acá es C Este es B Y este es A Las coordenadas son las siguientes Las coordenadas son las siguientes A es el punto Punto menos 2 Menos 3 Menos 3 Menos 1 B es el punto 0 Menos 2 1 C Lo voy a poner aquí Es el punto Menos 4 2 3 Y D Y D Viene siendo el punto Menos 6 1 1 El punto E Tiene coordenadas Menos 9 0 3 Así es como estaría la situación De nuestro paralel epípedo Al cual le vamos a calcular el volumen Entonces Aquí lo más conveniente Es que Todos los vectores que vamos a utilizar Los tengamos saliendo del mismo lugar Del mismo punto Por ejemplo El punto D Debido a que D conecta con A Con C Y con E Entonces podemos decir que este Sea nuestro vector U Este Sea nuestro vector V Y Este Sea un vector W Ahora ¿Qué es lo que va a suceder en En esta geometría? Bueno Ya sabemos que Que con los vectores U y V Podemos calcular el área de la base Aquí pues a final de cuentas El Volumen de un paralel epípedo Se calcula como el área de la base Por la altura Entonces calcularíamos el área de esta base Por la altura Pero hay que tomar en cuenta Que la altura Pues tiene que ser perpendicular a la base Al ser perpendicular A los vectores U y V Que son los que forman la base Podemos usar el producto cruz Pero no todo termina ahí Porque por ejemplo Si usamos el producto cruz Entonces Aquí tendría un vector perpendicular N Que una de dos O se sale del paralel epípedo O no llega a tocar la otra base La que sería paralela Ajá Ahí podemos usar La componente escalar Para que se ajuste Para eso queremos al vector W Para que proyectemos a W Sobre este vector normal Y entonces ya podamos ajustar La altura H Podemos usar la componente escalar Pues porque nada más Nos interesa La magnitud que hay aquí De hecho No nos interesaría el sentido En el dado caso De que la componente escalar No salga negativa Pues recuerden Que eso quiere decir Que los vectores Van en sentido contrario Entonces el vector normal El vector perpendicular A la base Iría hacia abajo En dirección contraria a W Y eso significaría El signo negativo Pues lo único que hacemos Es descartar el signo O multiplicar por un menos uno No habría ningún problema en eso Ya teniendo la norma Del producto cruz Que me designe El área de la base Teniendo la componente escalar Con signo positivo Multiplicamos Y nos devuelve el volumen Del paralelepíped ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Sí, sí, queda claro Lo que vamos a realizar Con el producto cruz Y después proyectar a W Sobre ese producto cruz Ni nada Bueno, nada más Indíquenme cuando Le podamos bajar Y comenzar A realizar el cálculo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Gracias. A ver, pues, entonces, aquí vamos entonces a tomar en consideración los vectores U, que va a ser el segmento dirigido de C, V, segmento dirigido de A, y W, que va a ser el segmento dirigido de E. Entonces, esos son los tres vectores que van a estar involucrados en el cálculo del volumen de este paralel epípedo. Ahora, entonces tengo el vector U, pues, viene siendo el punto al que llego, menos 4, 2, 3, menos el punto del que parto, menos 6, 1, 1. El vector V, entonces es el punto al que llego, que en este caso es A, menos 2, menos 3, menos 1, menos el punto del que parto, que es D. Y en un momento calculamos W, entonces nada más le bajo un poquito aquí. Tenemos entonces que el vector U es menos 4 más 6, es 2. 2 menos 1 es 1, y 3 menos 1 es 2. Entonces nuestro vector U es 2, 1, 2. Ese es U. V, menos 2, menos 6, menos menos 6, nos queda 4. 3 menos 1 es menos 4, y menos 1, menos 1 es menos 2. Ese es nuestro vector V. Y por abajo tendríamos a W. Entonces el vector U, viene siendo el vector U, el punto al que llego, menos 9, 0, 3, menos el punto del que parto, menos 6, 1, 1. Y en consecuencia las componentes de W, son menos 9, más 6, menos 3. 0, menos 1, menos 1, y 3, menos 1, 2. Ya tenemos los tres vectores. Entonces, entre U y V, vamos a hacer el producto cruz. Y con W, vamos a proyectar sobre ese producto cruz. Entonces, nada más que me lo indiquen, le movemos para que podamos calcular. El resultado del producto cruz, con W, para que podamos sacar la componente vectorial. La componente escalar. Ajá, ese es para la base, y el vector perpendicular. Ah, no, más bien sería W punto, el resultado del producto cruz. Bueno. Entonces, nada más indíquenme cuando ya le pueda mover para que calculemos primero el producto cruz. Ahora, vamos cerrar. Ajá. 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 Adiós. Gracias. Bueno, pues entonces, trabajo por aquí primero, para que calculemos el producto cruz, entonces U cruz V, sería I, J, K, vector U, 2, 1, 2, vector V, 4 menos 4 menos 2, y calculamos este producto cruz. Entonces, elimino renglón columna, y lo que me queda es 1 menos 4, 2 menos 2, esto en I, menos, elimino renglón, elimino columna, y me queda 2, 4, 2 menos 2, esto en J, más, elimino renglón, elimino columna, y me queda 2, 1, 4 menos 4 en K. Entonces, calculamos, este por este, menos 2, menos este por este, que sería menos 4 por 2, menos 8. Entonces, aquí nos quedaría más 8, más 8 en I. Menos este por este, es menos 4, menos este por este, que es 8, esto en el vector J, más este por este, menos 4, que es menos 8, menos este por este, menos 4 en el vector K. Y pues finalmente tenemos que el resultado de este producto cruz, viene siendo 8 menos 2, pues es 6 en I, menos, menos 8 menos 4, pues es menos 12, por este menos es más 12 en J, y menos 12 en K. Ya tenemos entonces el resultado del producto cruz. Vamos primero a obtener el área de la base, calculando la norma de esta, y ya una vez que tengamos esa área de la base, pues vamos a proyectar AW sobre el producto cruz. voy a bajarle aquí para ocultar a W, y aprovecho para calcular aquí la norma. Entonces, la norma de U cruz UV, pues viene siendo la raíz de cada una de las componentes al cuadrado. 6 al cuadrado, pues es 36, más 12 al cuadrado, 144, más 144. Eso, pues entonces, nos va a devolver, les voy a dar ya el resultado ya simplificado. Eso nos devuelve la raíz de 324. Entonces, eso viene siendo 18. Entonces, la norma de este producto cruz es 18. Bueno, ya nada más que me lo indiquen, le movemos para calcular la altura. ¡Gracias! 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 Bueno, ya nada más que me lo indiquen. ¡Gracias! 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 Gracias. A ver, nada más voy por el vector W. Sí, la norma siempre va a ser un valor escalar. Ni nada. A ver, entonces aquí tengo al vector W. Para calcular la altura, entonces vamos a obtener la componente escalar. Entonces, necesitamos la componente escalar. ¿De quién sobre quién? Aquí hay que tomar en consideración a quién queremos proyectar sobre quién. Recuerden que el vector W lo tenemos por aquí. Y la altura, que es perpendicular a la base, pues está dada por el producto cruz. Este sería U cruz V. Entonces, como queremos calcular la altura, que es perpendicular a la base, vamos a proyectar a W en la dirección del producto cruz. Entonces, aquí la componente escalar vendría siendo el vector W en la dirección de U cruz V. Y eso quiere decir que vamos a realizar el producto cruz, el producto punto entre W y U cruz V, dividido entre la norma del vector sobre el cual estamos proyectando, que viene siendo la norma del producto cruz. Que esa ya la tenemos, o sea, nos sirvió de dos cuestiones la norma. Una para calcular el área de la base y la otra para calcular la componente escalar. Bueno, esta expresión que tienen por aquí, le van a poner un número 1 romano. Porque en un rato más la vamos a utilizar. No para continuar con este ejemplo, sino para ver un último producto entre estos dos, entre vectores. Entonces, ¿qué pasó, Rafael? Ah, vale. ¿Qué pasó, Ricardo? Ah, sí. Debido a que la altura de un paralelogramo, de un paralelepípedo, es perpendicular a la base, entonces ese viene siendo el producto cruz. Y el vector W, pues, se encuentra en esta posición, que no es perpendicular a la base. Entonces, lo único que hacemos es proyectar a W en la dirección de la altura, para saber cuál es la medida exacta de la altura del paralelepípedo. Ni nada. Entonces, pues, ya nada más para terminar. Aquí ya no le voy a poner como tal la componente escalar. Ya sabemos que es la componente escalar, pero le voy a denotar nada más como la altura. La altura, entonces, es el vector menos 3, menos 1, 2. Punto. El producto cruz que nos había dado, ¿cuánto? 6, 12, menos 12. Y todo esto dividido entre la norma, que nos devolvería 18. Bien. Dense cuenta que aquí la componente escalar nos va a devolver negativa. Eso quiere decir que, en realidad, el producto cruz va para abajo. El producto cruz que calculamos va para abajo. Porque este producto punto va a ser negativo. Y, pues, la norma que es 18, pues, esa siempre se va a quedar positiva. Entonces, dense cuenta cómo aquí la geometría nos está diciendo, oye, el producto cruz que calculaste va en dirección contraria a W. Por lo tanto, la altura la tienes que multiplicar por un signo negativo para que te devuelva el valor positivo exacto de lo que viene siendo la magnitud de la altura. Entonces, menos la altura debe ser menos 3 por 6 es menos 18 menos 1 por 12 es menos 12 y 2 por menos 12 es menos 24. Todo esto dividido entre 18. Entonces, menos la altura tiene que ser igual a hay que sumar entonces 18 más 12 más 24. Ajá. Que es menos 54 entre 18 y entonces menos la altura nos devuelve menos 3. Ese es el valor de la componente escalar. este es este. Para obtener entonces la altura correcta multiplicamos por un menos 1 y entonces el valor de nuestra altura es 3. Entonces, observen que no importó si hubiésemos hecho U cruz V que U cruz que V cruz U. la misma geometría nos dice está pasando esto entonces ten cuidado ahí con el signo. Aquí en el en el producto punto. bueno, más que la altura quede negativa lo que me indica es que los vectores van en sentido contrario. si la positiva es que van en el mismo apuntan hacia la misma región. De nada. Y pues entonces ya con esto ya podemos calcular nuestro volumen que al final de cuentas va a quedar en 54 como precisamente nos había dicho GeoGebra. el volumen del paralelepípedo pues viene siendo el área de la base que es 18 por la altura que nos dio 3 entonces este paralelepípedo tiene un volumen de 54 unidades cúbicas. Y pues es precisamente el GeoGebra cuando presentamos aquí el sólido. Bueno. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Ah, este nada más. Nada más este. ¿Hasta aquí ? ¿Hasta aquí ¿Hasta aquí ? ¿Hasta aquí ¿Hasta ahí? ¿Hasta aquí Bueno, algún comentario que tengan hasta aquí. Bueno. Entonces, pues ya nada más indíquenme cuando les pueda borrar. Para que retomemos ese número 1 que les comenté de la componente escalar. Bueno, a ver, aquí nada más rápidamente. Del número 1 romano que les dije. Es la componente escalar que aquí la voy a denotar como nada más como h. Y que era el producto punto entre W y el producto cruz de U y V. Dividido entre la norma del producto cruz de U y V. Bueno. Por otro lado. El área de la base la calculamos mediante la norma del producto cruz. Y entonces, el volumen del paralelepípedo es el área de la base por la altura. Ahora, fíjense lo que sucede. De hecho, tal vez se dieron cuenta conforme realizábamos el ejercicio. Si multiplico el área de la base por la altura, que es la componente escalar. Podemos dividir las normas precisamente porque son escalares. Entonces, esta norma se simplifica con esta. Y encontramos que el volumen lo pudimos haber obtenido mediante el producto punto de W. Y el producto cruz de U y V. Y para ello, nada más les pego aquí rápidamente precisamente lo que copié. Aquí es nada más para que veamos qué es lo que está sucediendo. Observen cómo efectivamente aquí el resultado del producto punto entre el producto cruz y W nos dio menos 54, que es precisamente el volumen del paralelepípedo que encontramos. El producto punto nos puede dar o positivo o negativo. Sin embargo, si ustedes toman el valor absoluto de esta componente escalar, les devuelve directamente el volumen. Volviendo acá. El volumen de un paralelepípedo se puede calcular a partir del valor absoluto del producto punto entre un vector y el producto cruz entre los otros dos. Pero aquí hay que tomar en cuenta que los tres vectores deben partir del mismo vértice. Por eso es que elegí al vértice D de nuestro paralelepípedo para calcular el volumen. Bien, aquí tendríamos U, V y W. Los tres vectores parten, o si ustedes quieren también pueden llegar los tres vectores o llegar dos, partir uno, no importa, el chiste es que los tres estén convergiendo en el mismo vértice. Pueden calcular el volumen del paralelepípedo mediante esta expresión, el valor absoluto del producto punto de un vector con el producto cruz de otros dos vectores. En particular, este es una expresión en la cual estamos utilizando los dos productos vectoriales que conocemos al momento. El producto cruz, que nos devuelve un vector, y el producto punto, que nos devuelve un escalar. Este le conocemos como el producto mixto. Porque hace uso del producto cruz y del producto punto. Y su propiedad, bueno, tiene dos propiedades. Una que se llama relación cíclica, que en un momento hablamos de ella. Y otra que se conoce como el volumen del paralelepípedo, que es precisamente una forma alterna para calcular el volumen como el que vimos hace un momento. Entonces, aquí ya podemos establecer cómo estos dos productos vectoriales nos ayudan dentro de la geometría a determinar áreas, a determinar volúmenes. Y no solamente de triángulos, paralelogramos o paralelepípedos. A final de cuentas, cada figura geométrica la podemos ir dividiendo en triángulos, por ejemplo. Es lo que en primaria se le llama la triangularización. Suponiendo que quieran calcular el área de esto. Lo que pueden hacer, pues es ir dividiendo esta área en triángulos. Y a final de cuentas, calculan el área de cada uno de sus triángulos, suman y encuentran el área total. Y pues ya sabemos que mediante el producto cruz dividido entre dos, obtenemos el área de un triángulo. Lo mismo sucedería para volúmenes. En el caso de los volúmenes, pues podemos tener, digámoslo así, un volumen, digamos algo así, un cuerpo que tenga una situación de esta forma. Lo podemos ir dividiendo en paralelepípedos o incluso en sólidos más simples, como puede ser un tetraedro. Y a partir del producto mixto, poder ir calculando el volumen. Cada cuerpo geométrico, pues tendría su respectivo volumen. Y pues al final lo único que haríamos sería sumarlos. Entonces, aquí podemos observar cómo el producto mixto, pues precisamente nos puede ayudar para calcular volúmenes. Volúmenes y el producto cruz para calcular áreas, independientemente de cuál sea la situación que tengamos, ¿sí? Entonces, con esto ya tenemos prácticamente tres productos vectoriales. El producto escalar, punto. El producto vectorial, cruz. Y el producto mixto. Que hace uso de los dos. ¿Qué pasó, Ricardo? Ajá. Exactamente. Porque este producto mixto, su otra propiedad es la relación cíclica. ¿A qué nos referimos con eso? Aquí podemos hacer lo siguiente. El producto mixto lo pueden calcular así. Tal cual como está aquí arriba, ¿no? W punto U cruz V. Pero, lo que podemos hacer también es lo siguiente. U lo podemos pasar al lugar de W. W y W lo pasamos al lugar de W. Para que W pase al lugar de U. De ahí viene el nombre de relación cíclica. De que podemos tener U punto V cruz W. Y podemos aplicarlo nuevamente. Y aquí tendríamos entonces V punto W cruz U. Y si aplicamos nuevamente la relación. Es decir, volvemos a recorrer los vectores. Llegamos al inicio. Entonces, en cualquiera de estas configuraciones. Se puede realizar el producto mixto. Esto es a lo que le llamamos la relación cíclica de este producto mixto. Entonces, independientemente de cómo hagan el producto mixto. Les puede devolver casi el mismo resultado. Y digo casi porque puede solamente variar en signo. Si están calculando un volumen. Pues se quitan de problemas al aplicar el valor absoluto. Ahora, nada más una última cuestión. El producto mixto también lo pueden representar de esta forma. Como W U V. Y esto pues les va a representar W punto U cruz V. Y pues las otras cuestiones de la relación cíclica. Pues también la pueden representar así. Los tres vectores juntos. Encerrados entre corchetes. Les representa también el producto mixto. Entonces, cualquiera de las dos notaciones que ustedes quieran utilizar. Pues es exactamente lo mismo. El producto mixto. Y entonces, pues aquí podemos. Establecer algunas cuestiones en particular. Básicamente de situación geométrica. Porque podemos dar casos especiales. De volúmenes o de áreas. De áreas en sí nada más hay dos. Paralelogramo y triángulo. Pero de volúmenes hay tres. Paralelopípedo. Pirámide de base. Con base en un paralelogramo. Y tetraedro. ¿Saben lo que es un tetraedro? ¿Saben lo que es un tetraedro? Es una pirámide. De cuatro caras. Y todas sus caras son triángulos. Exactamente. Ese viene siendo el tetraedro. El más conocido. Pues es el tetraedro regular. Donde todas sus caras son triángulos equiláteros. Pero en esencia podemos tener cualquier. Cualquier pirámide de base triangular. Como un tetraedro. Entonces. A partir del producto mixto. Y del producto cruz. Podemos obtener esos volúmenes específicos. Entonces nada más que me indiquen. Que le podamos bajar. Mostramos esos volúmenes en particular. Gracias. 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 ¿Puedo ir bajándole? A ver. Le dejo mientras por aquí. Entonces. Tenemos un paralelogramo. Y eso quiere decir que su área. La podemos calcular como la norma. Del producto cruz. Considerando aquí al vector U. Y por acá. Al vector V. Tenemos un triángulo. Y pues su área lo podemos calcular como un medio de la norma del producto cruz. Precisamente porque un triángulo es la mitad de un paralelogramo. Donde pues digamos que este sería nuestro vector U. Y este sería nuestro vector V. Entonces con base en áreas. Pues podemos calcular precisamente esto. La. La triangularización de figuras nos puede ayudar a encontrar varios triángulos. Encontrar dos. Dos vectores. Para cada uno de los triángulos. Y solamente sumamos. Mitades de producto cruz. De normas de producto cruz. En el caso del paralelepípedo. Dentado por ejemplo de esta forma. Yo puedo tener por aquí. Al vector U. Por acá. Al vector V. Y este. Al vector W. Entonces su volumen lo pueden calcular como el valor absoluto. Del producto mixto de U, V y W. Recuerden que pues hay relación cíclica entre estos. Entonces no importa como tengamos. Si tenemos U, V, W. V, W, 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 W. No importa. Siempre es la misma relación. Y aquí vienen los dos casos especiales. ¿Qué pasa cuando tenemos una pirámide cuya base es un paralelogramo. Entonces esa es la primera. Tengo aquí el paralelogramo como base. Es más, lo voy a poner así. Esto punteado de la base. Y tenemos aquí la pirámide. Pirámide con base de paralelogramo. Bueno. Pues el volumen viene siendo un tercio. Del volumen del paralelepípedo. En este caso un tercio del valor absoluto del producto mixto. Porque así es como calculamos los volúmenes de las pirámides, ¿no? Un tercio del área de la base por la altura. ¿Qué pasó, Aldo? Afecta siempre y cuando estemos tomando diferentes vectores. Que sean diferentes aristas. Que no converjan hacia el mismo vértice. Mientras aseguremos que parten del mismo vértice. O llegan al mismo vértice. No hay ningún problema. Ahí no habría ninguna afectación como tal. De nada. Esta pues vendría siendo nada más de una pirámide. Una pirámide con base en un paralelogramo. Y tenemos el caso del tetraedro. Que pues en esencia viene siendo una pirámide. Pero con base triangular. De esta forma. Por aquí podemos tener al vector u. Por aquí estaría el vector. Voy a decir que este es w. Y este vendría siendo v. Ahora aquí sucede exactamente lo mismo. Es un tercio del área de la base. Pero como el área de la base es un triángulo. Tendríamos que el área de la base está dividida entre dos. Por el tercio de dividir el volumen para una pirámide. Entonces tendríamos que el volumen del tetraedro. Es un sexto. Del valor absoluto del producto cruz. Del producto cruz del producto mixto. Eso para un tetraedro. Porque en esencia. Digámoslo así. El volumen de esta pirámide. Al dividir la base entre dos. Pues están dividiendo este volumen entre dos. Y de ahí. Un tercio por un medio. De ahí es que les da el un sexto. El volumen de un tetraedro. Pues viene siendo la mitad. Del volumen de una pirámide. Con base en un paralelogramo. Entonces este es el volumen del tetraedro. Y con esto. Pues utilizando el producto mixto. Podemos calcular. Cualquiera de estos. De estos volúmenes. Y de las áreas del paralelogramo y del triángulo. Y. De estos volúmenes. De estos volúmenes.